Bueno, buenas noches a todos. Nos decía Neboya que este Zoom va a ser corto porque luego se va a ir al Zoom de los Balcanes, que siempre se extiende un poco más. Que en este Zoom nos va a dar todos los detalles de qué vamos a tener que hacer después de este Zoom. Vamos a tener que rellenar un formulario de Google, que lo vamos a comunicar en el canal oficial, donde todos los holders de Family Token van a tener que rellenar este formulario de Google con su nombre completo, su nombre y su apellido, el número de teléfono. Y entonces allí vendrán su dirección de billetera donde tienen sus Family Tokens. Con esta información recibida en estos formularios, Neboya va a activar el protocolo del vesting, que les da las gracias por la votación, por la decisión inteligente que han tenido. El vesting entonces se hará por un airdrop a todas las billeteras comunicadas. La cantidad de ustedes en el formulario tienen que poner nombre, apellido, número de teléfono, qué cantidad total final tienen de Family Token y cuál es la dirección de la billetera. Nos decía luego que si tenemos más de una billetera con Family Token, tenemos que poner una línea de billetera, enter, otra línea de billetera, todas las líneas de billeteras donde tengamos Family Token y el importe total. Con esta información se va a hacer el airdrop, como sabéis ya, del 5% ahora a todas las billeteras con el Family Token en el contrato nuevo. Excepto, nos decía Neboya, que han habido estos últimos días personas que se creen inteligentes y han comprado Family Token en el contrato antiguo. Como ya sabéis, ese contrato estaba bloqueado, se comunicó por la empresa que nadie debería comprar ni vender ese token, además de que ya la liquidez no estaba porque Emre se la robó. Entonces, claro, hay mucha gente que compraron, nos decía Neboya, 17 millones de Family Token por muchos ceros. Entonces, nos decía Neboya que excepto estos holders que han comprado ahora, creyéndose listos este contrato que ya no es válido, esas billeteras no van a recibir el airdrop, por supuesto, y no estarán incluidos en el vesting. Vale, estos tokens no participan del vesting, que tenemos que comunicar la dirección de Family Token para el airdrop y el vesting 5%, como ya les he dicho. Luego, nos decía Neboya que luego, nosotros lo que tenemos que hacer es enviar ese formulario que vamos a comunicar ahora lo más pronto posible, todos los holders de Family Token. Luego de que comuniquemos todas las billeteras, ellos van a implementar el airdrop, el vesting, perdón, y el airdrop. Hacer el airdrop, nos van a llegar los Family Token nuevos a nuestra billetera y entonces ellos inyectarán la liquidez. ¿Vale? Tenemos que enviar este formulario lo antes posible y luego, el proceso es ese, enviamos el formulario, distribuyen el 5%, inyectan la liquidez y luego hacen los pagos. ¿Vale? Nos decía Neboya, pues dos o tres días como mucho ya estaríamos cobrando. Mucha gente nos decía Neboya que mintió con el formulario de pago de los 10 BVCD, esto es importante. Nos decía que hay mucha gente que envió un céntimo de dólar, un dólar, o envió la misma transacción, el hash de transacción para, perdón, el ID de transacción para varias cuentas, el mismo. Entiendan que esto es importante, no podemos hacer eso y es una tontería hacerla porque las cuentas que no hayan pagado los 10 dólares no podrán acceder y perderán su cuenta. Entonces nos decía Neboya, por favor, que pidan prestado por dos o tres días, el dinero, son 10 dólares, por dos o tres días lo tienen que pedir prestado y luego lo van a poder devolver. Vale, luego de este Zoom, por favor, nos pedía Neboya que quien haya hecho algo mal, por favor, que regularice esa situación. Él quiere mostrar con esto, con los 10 BVCD, lo que quiere, el dinero de los 10 BVCD es directamente para nuestro equipo técnico. Todo ese dinero va para los desarrolladores. Como Neboya quiere mantener este equipo, quiere demostrarles a ellos el poder de nuestra comunidad, él va a desarrollar con este equipo nuestra blockchain, nuestro DEX, nuestro swap system. Son buena gente, trabajadores, súper leales, gente muy honesta, muy profesional y los tenemos que cuidar. Es muy difícil encontrar en este mundo cripto gente como ellos, tan inteligentes, tan profesionales y tan honestos. Entonces, esta medida que estamos tomando de los 10 BVCD es para ellos, ¿vale? Para darles a ellos una, digamos, una demostración de lo que es nuestra comunidad, es simplemente para ellos que lo está pidiendo Neboya. Nos decía que hay 20.000 personas que todavía no han pagado los 10 BVCD. 20.000 personas que todavía no han pagado, por favor, pidan el dinero prestado. Nos decía Neboya también que hay billeteras que están en lista negra, esto significa que no van a recibir el contrato nuevo de los Family Token, no van a recibir el Family Token las personas que estén en lista negra porque hay personas que habían recibido Family Token porque iban a hacer un trabajo para CryptoFamily, pero ese trabajo no se ha hecho, entonces pagar un trabajo que no se hizo no se hace, entonces no van a recibir esos Family Token, esas personas que no han cumplido con el contrato que tenían. Que él está muy emocionado porque sabe que tenemos un futuro brillante por delante. Y ya está. Neboya, ya estoy terminada. Gracias, Neboya. Sí. Ok. Just a minute. Ok. Nos dice Neboya que la página web está terminada, que están haciendo ellos tests, y el sábado van a hacer el beta test, que es donde los usuarios pueden participar del beta test. Nos dice que la base de datos antigua no se va a cargar para hacer los tests porque es muy pesada, digamos, y que después de que se hagan los tests y sean correctos, entonces van a ellos eliminar la información que van a cargar para hacer el test y van a cargar la página nueva. Que cada paso de estos lleva tiempo, él lo sabe, pero ahora no podemos permitirnos ya ningún error, que los errores nos han costado mucho dinero, y que después de todo lo que pasó, ya después de la lluvia, vemos el sol, que finalmente ya podemos, digamos, salir al mundo, como nos decía en el caso del mercado asiático, por ejemplo, en África ya estamos preparados y tenemos una plataforma segura, estable y escalable para poder llevar nuestro proyecto a millones y millones de personas en todo el mundo. Nos decía que dentro de dos meses fácilmente podemos tener dos millones de miembros en nuestra CryptoFamily, que con el sistema de los vouchers esto va a ser una absoluta locura, que tenemos la oportunidad de ayudar a tantísima gente, todos nuestros miembros, que esto que hemos estado esperando tanto para poder dar, hay una cosa que él nos quiere decir en cuanto al Family Token, que ahora vamos a, cuando veamos un dólar, el Family Token a un dólar, lo mejor que podemos hacer, su recomendación, la mejor decisión, es con esos Family Token que vamos a tener en nuestra Pool 1, lo mejor que podemos hacer en ese momento es comprar más Family NFTs, es decir, reinvertir, porque de esa manera vamos a conseguir el mayor valor, el mayor beneficio, porque obviamente nos decía Neboya que va a haber venta, entonces el precio del Family Token puede bajar, entonces lo que él nos recomienda es que reinvertamos. Más adelante nos decía que es cierto que el primer mes va a haber mucha volatilidad, porque no tenemos todavía, digamos, en el mercado, la Pool 2 y la Pool 4, que también participan de la Pool de liquidez, y todo este sistema que está montado, pues es algo nuevo, la gente va a salir a vender mucho, entonces él lo que nos recomienda es que reinvertamos, que luego ya ellos saben que el Family Token va a valer mucho más de un dólar, que nos recomienda que aguantemos nuestros Family Tokens, que los aguantemos, que no los vendamos y que reinvertamos lo que queramos invertir, que no los vendamos, que va a valer mucho más, que ahora mismo nos recomienda que vendamos solamente lo que necesitamos, que no vendamos como para comprarnos un Lamborghini, que en un año nos vamos a poder comprar un parking lleno de Lamborghinis en vez de un Lamborghini, que estamos todos unidos en esto, que el primer mes va a ser el mes más difícil, más complicado, que tenemos que ser inteligentes, y que nos decía él que vamos a hacer Zoom Calls para aconsejarnos en qué es lo que mejor nos conviene hacer con todo esto que nos va a venir ahora, que ellos saben dónde va a estar el Family Token en muy poco tiempo, con todos estos inversores con los que hemos estado hablando, y nos decía que si solamente el 10% de todos los acuerdos y todas las inversiones que ya tenemos apalabradas se hacen al final realidad, el potencial es realmente increíble, y ya eso, ya el 10% ya sería suficientemente grande, fueron las palabras que él utilizó, que toda la espera ha valido la pena, que él cree que todos tenemos que estar muy felices por esto que hemos conseguido, y bueno, vuelve a decir otra vez que los que han intentado hacernos daño ya pueden seguir su camino por otro lado, y dejarnos continuar a nosotros con la felicidad que tenemos. I'm finished Neboja. Bueno, Neboja primero nos decía que ya hemos acabado, ellos han acabado todo lo que les correspondía hacer, que ahora está en nuestra mano, lo que tenemos que hacer es rellenar el formulario de los ALMILI Tokens, y pagar los 10 BUSD, los que todavía por favor no lo hayan hecho, nos anima a todos a estar contentos y festejar este momento, que es un final, pero es un final que es un principio, tenemos que hacer todo de nuestra parte, ellos lo han trabajado muy duro, Neboja ha trabajado muy duro, ha luchado contra muchísimos problemas y dificultades, dificultades y personas que no eran las adecuadas, dice él que no ha tomado algunas decisiones, no han sido las mejores, pero en ese momento era la mejor decisión que él podía tomar, siente mucho que hemos tenido que esperar tanto para este momento, nos dice que en el momento del pago su sonrisa le va a llegar de oreja a oreja, que es lo que más espera y más ansía en este momento, y que bueno, después de todas estas dificultades, de su resiliencia, de levantarse y seguir, porque sabe a dónde va, y eso es lo que le ha dado las fuerzas todo este tiempo, de seguir adelante, porque sabía a dónde estaba yendo, que no puede esperar para los pagos, y entonces le da la palabra a Blas, Blas es nuestro equipo técnico, y decía Neboja que él es el miembro más joven, pero también el más fuerte de nuestro equipo, y bueno, Blas nos decía primero que todos sus respetos para Neboja, que él lo conoció en Dubái el primero de octubre, cuando todos estaban allí, que él sabe perfectamente, porque lo vivió en carne propia, la presión que Neboja ha tenido que aguantar en todo este tiempo, que muchos de nosotros no lo vemos, muchos de nosotros nos quejamos de que no recibimos el pago, de que esto, y hablan cosas, pero nadie ve ni nadie sabe exactamente lo que se está haciendo, el esfuerzo que se está poniendo, y por lo que se está pasando, y cómo se está afrontando cada dificultad, decía Blas que Roma, que bueno, que Marco tiene el coliseo detrás, y decía que Roma no se construyó en un día, y que nada que sea grande se ha construido en un día, que para él, para Blas, lo que realmente importa no son los pagos, obviamente que es importante, y vamos a hacerlo, pero que no es lo más importante, lo más importante, porque él sabe el potencial que tiene este proyecto, lo más importante, lo más importante es el sitio web, ¿vale? No específicamente los pagos, que de dos a cuatro semanas, sabe perfectamente de Blas, que será muy volátil el precio del Family Token, que no tiene nada que ver con el sistema, ¿vale? Que el precio del Family Token no tiene nada que ver con el sistema, pero será muy volátil las primeras dos a cuatro semanas, eso lo sabemos, y que para esto, para los nuevos miembros, en realidad no importa, porque ellos van a comprar el Family Token al precio que lo vayan a comprar, y van a comprar los Family NFTs, que le van a dar dos dólares al día, pero sí que importa para nosotros, para los que ya somos miembros de Crypto Family, ¿vale? Que tenemos que ser pacientes con el precio, y lo que nos decía Blas es que el dinero siempre se mueve de las manos de los impacientes a la mano de los pacientes, y eso es lo último que quería decirnos Blas. Thank you. Soraya, ¿tú me podrás ayudar a traducir? Con todo gusto. Lo quiero decir en español, porque voy a ser pausado, pero... I'm going to translate this, Soraya, but... I want to say it in Spanish, I'm going to be paused, saying it like... in a short sentences. Adelante. Gracias. Creo yo que hablo por toda la comunidad latina, y toda la comunidad hispana, por eso quise hacerlo en español. I believe I'm talking for all the Latin America community, and that's why I want to do it in Spanish. Y Nevoja, mi hermano, quiero agradecerte por haberte mantenido firme a todo... a todo problema y a todo pronóstico. Mi hermano, quiero agradecerte, Nevoja, por estar calmo, y muy firme, por todo lo que vimos. También quiero agradecer a todo el equipo que estuvo, pues, todo el tiempo trabajando día y noche, que hemos estado trabajando día y noche, para que esto... Sí, dale, dale. I would also like to thank all the teams that have been working like us, day and night, to make this happen. Ok, me paré un momento porque venía manejando. Y... y... y quiero... externar el... todo el sentir de la comunidad latina que... que... pues, hemos estado desde un principio, y... y... externar la... la emoción que tenemos de poder llegar a este momento y de tener la posibilidad de... de ver la meta que tanto esperábamos. And I would like to share, not just for me, but for all the community of Latin America, all the feelings and all the excitement that we have to see finally the end and... and the starting of this amazing project. Así que... creo que no es un final, sino el primer paso dado y creo que vamos a... a muy pronto a ver... pues... el éxito que esperamos, pero además creo que vienen cosas mucho mejores. Falta muchas los voy a hacer todavía. Therefore, I believe this is not the end, but just the first step and the beginning of something amazing. And I'm sure this is not something that... it's just... just launching and it's going to be very simple. We're going to go through it and we're going to make it huge. Eso es todo. Un fuerte abrazo. That's all. A huge hug and thank you all. Thank you. Thank you. Perdón que me perdí la traducción de Félix y la traducción de quien habló antes de Mikey porque estaba intentando solucionar el problema del audio. Así que lo siento mucho. Me quedé con la traducción de Mikey, de las palabras de Mikey, que bueno, que él le da las gracias a Nebolla, que después de toda esta espera, que hemos mirado hacia atrás si todo ha valido la pena, que ahora mismo para Mikey es un comienzo, no es ningún final, que le da las gracias a Nebolla por su perseverancia y por su fortaleza y por todo lo que ha hecho por nosotros. Susi también un poco de lo mismo. Estoy siendo muy rápida con esto porque si no, yo sé que ellos se tienen que ir. Susi también le da gracias a Nebolla por su coraje, por su fortaleza y por haber mantenido la visión esa que él tiene y quererla llevar hasta el fin y por aguantarse fuerte en esa posición. Susi nos dice que ha sido Nebolla muy buena decisión el haber elegido Crypto Family como el nombre para nuestro proyecto porque realmente somos como una familia. Hemos peleado, hemos discutido, hemos llorado, hemos gritado, hemos abrazado, nos hemos reído y todo lo que hace realmente una familia. así que esas eran un poco las palabras de Susi. Después pasó la palabra a Marco. Marco también le da las gracias a Nebolla que dice que también es un proyecto alucinante lo que tenemos nosotros y gracias a Nebolla que ha podido hacerlo realidad que nos decía Marco que errores cometen quienes están trabajando, quienes no trabajan y están tirados en un sofá todo el día y lo único que hace es quejarse esos no se equivocan, no se equivocan los que están trabajando. Que bueno, que un día nos contaba Marco que Nebolla le fue a buscar al aeropuerto y tuvo que coger él el coche porque a Nebolla se le cerraban los ojos porque no había dormido y ese es el nivel de trabajo que ha tenido Nebolla todos estos meses hasta el punto que se puso enfermo y estuvo ingresado en un hospital y aún así la gente tenía dudas de si estaba enfermo o no. Pero bueno, todo esto nos contaba de la situación que hemos tenido, ¿no? Que como líderes tenemos que hacerlo mejor nosotros para poder explicar a la gente cuál es la mejor estrategia de convertirse en poseedor de Family Token y no salir ahora a vender todo porque eso sería un gran error. Hablaba Pedro, Pedro Soraya nos lo tradujo, muchas gracias. Teníamos también, nos dijo Nebolla que tenemos un equipo de India y Pakistán que son expertos en Facebook Ads, Google Ads, todos los anuncios de todas las redes sociales, expertos a nivel máximo y que vamos a trabajar juntos con ellos así que vamos a poder llevar nuestro proyecto a todo el mundo de una manera muy muy rápida. Que gracias, le decía Nebolla, gracias a Susi, a Mikey por su positividad, por siempre estar ahí, me dio las gracias a mí por el trabajo que he realizado también, que gracias a todos e incluso a los malos, decía Nebolla, que gracias a eso él ha tenido, ha aprendido ciertas lecciones y ha tenido esa experiencia, ¿no? Que ahora le hacen más fuerte. Le da gracias a su mujer, a Selena, por su paciencia y por la fuerza y la fortaleza que ella le ha dado en todo este proceso que sin ella no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos por participar de este Zoom que quiere dar los pagos lo antes posible, que por favor, que no quiere cometer ningún error y por eso va a ir muy paso a paso y está tomándose los pasos con mucha seriedad. Primero, repite la información que vimos al principio, mañana se termina la página web y se hacen los test de forma interna. El sábado los usuarios van a hacer, vamos a hacer, vamos a poder hacer un test beta, luego del test beta se sube toda la información de la página antigua y entonces ya empezamos. Que seas inteligente de cómo manejas ahora todos estos fondos que te van a venir. Él nos decía que aquí hay gente que conoce mucho de criptomonedas, otros que no conocen nada, que una oportunidad como esta hay mucha gente que no va a saber qué hacer con esta oportunidad, ellos no quieren explicar cuál es la estrategia, que lo que quiere es dar más valor a ti y a tu familia con todo esto, que ahora mismo tienes un diamante en tus manos y que no lo eches a perder, que esto es como haberte ganado la lotería, entonces ellos quieren educarnos para que no desaprovechemos esta oportunidad. Que todas las personas que estamos en este equipo estamos trabajando para hacer que tú y tu familia tengan una vida mejor. Esa fue la última frase que dijo. Gracias. A las personas en América Latina, solo para que ustedes sepan a todos. Neboya dejó al final a Nati con mucho cariño y no porque sea menos, sino más bien porque es una mujer que ha estado aportando y apoyando y le agradece al final especialmente por toda la ayuda que ha tenido sobre todo en la página diseños y tal y lo hace con todo el amor a lo que Nati con mucho amor en resumen les dice que esto ha sido un sueño hecho realidad. Ha sido un honor trabajar no solo de la mano de él sino de todos eso es lo que básicamente nos dice que este es el mejor y más bello proyecto que ha visto para la gente y para el futuro y agradece a Neboya con todo su corazón y a todo el equipo por que estemos aquí. Eso fue solo un resumen. Muchas gracias. Un día más. No se pierdan la oportunidad dice Neboya de ser parte de esta comunidad por 10 dólares. Gracias.